Bueno, ¿cómo es entonces? ¿Qué dice Rodríguez? ¿Qué te llamó? Bueno, estaba el encargado de turno, era Rodríguez, en ese tiempo, y me dijo, vamos a utilizar la vía primera, un tren que viene, no sé cuántos vagones traía ahí, por calcular que no hemos hablado de 40 vagones, más o menos. Bueno, sí, pero ojo que acá no hay salida de ningún lado, ¿eh? Si el tren queda acá, quedamos por uno al lado, no tenemos salida de ningún lado, están todas las vías llenas. No, dice eso, lo vamos a dejar ahí unos minutos, hasta que Sorrento lo pueda recibir. ¿Sorrento estaba bloqueado? No, bloqueado, siempre estaba bloqueado. No se puede. Después teníamos el problema también del cruce del Mitre. No. Porque también ahí, ¿qué pasaba? El cruce no lo hago en sí, viste, está para acá en Córdoba. Claro. Y el tráfico se amontonaba ahí, tráfico, y lo peligroso es que te lo fraccionabas. Claro. A lo mejor alguno levantaba para pasar y era todo dolor de cabeza. Claro. Ese es otro de los problemas que teníamos con el cruce. El cruce lo va a recibir, bueno. Si el cruce lo recibe, bueno. Pero lo que pasa es que allá no lo podían dejar también parado, pasando el cruce. Claro. Tenía que recibir. En ese tiempo todavía no había tanto de que no varan, pero siempre había algún precinto que te lo hacían sonar. Y si no, quedaba algún tren en el gaucho también. Ah, bueno, el gaucho voltivuel. Sí, sí, el gaucho sí. Bueno, yo también he dejado en el gaucho también. Te digo más, el pasajero de la compañía general, te digo, déjamelo ahí en el gaucho porque acá no va, ¿eh? No hay lugar. Unos minutos, sí, esperá que hay. Porque está este problema de una estación mal hecha. Porque acá la base principal es la primera. Claro. Pero después un tren en segunda para descargar el bulto, es feo, tercera es feo. ¿Y no tuvieron que meterlo ese que venía de Pergamino por la cesta? Bueno, una vez yo lo metí por la cesta. ¿Y cómo lo va a meter en la cesta? No, y otra. ¿Y qué le va a hacer? Lo tenemos que poner en la cesta y ¿qué va a hacer? Los pasajeros, claro, la mujer ahí para bajarse era un problema. Y después, el problema que era que estaba la vía, una máquina por acá, otra por allá, un corte de vagones por allá, nomás hace cosas que se lastime a algunos. Eran todos una serie de inconvenientes. No, 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 no Gracias.